La investigación se centró en el sitio del Manchón Guerrero, en el occidente de México, donde encontró vestigios de punición de cobre y de atapatos con una inusual aleación con base en escenidad, que será una de las cuestiones centrales que abordará el día de hoy. Entre sus principales publicaciones se encuentran el oeste mexicano de metalúrgico, el ácido marítimo, el tránsito, y nuevos hallazgos sobre la metalúrgica antigua de Guerrero. Recientemente también publicó un libro a conseller de teoría del cobre mexicano titulado Los Unidos y Colores del Poder, la Tecnología Metalúrgica Sagrada del Occidente de México. Les cedo la palabra a la doctora Józabel y le agradecemos su presencia. Muchas gracias. ¿Puedo pasar por ahí? A la conferencia. Muy buenos aires, colegas, estudiantes y a los estudiantes. Gracias por ver el video. ¿Se ve? Sí. Bueno. Esta conferencia trata de un tema poco investigado y seguramente interesante en la arqueología mesoamericana. La arqueología se enfoca en los cítulos primarios de extracción y fundición de cobre y otros metálicos. Aquí presento los resultados de las excavaciones arqueológicas que hemos estado llevando a cabo en el sitio de Rochón y Arredón. Como ustedes saben, el sitio ha presentado algunos obstáculos. En primer lugar, está a cinco horas de Toluca, Ciudad de Minas, luego tres horas más en brecha, que a veces existe y a veces no existe, depende de la estación de lluvias. Aparte, hay la infraestructura de Guerrero que es desde hace mucho tiempo y recientemente el temor de los pobladores, de gentes que ya conocían. La situación ha cambiado gráficamente, creo, en los últimos tres años. A pesar de eso, decidí iniciar investigaciones en el manchón, aun con esas circunstancias, después de haberlo reconocido en un recorrido. Las condiciones del manchón parecen ser sitio primario de extracción y fundición de cobre. Puede ser el primero. Esa investigación me construyó el próximo paso lógico en la reconstrucción de la metalurgia antigua del occidente, que tiene gran interés no solo para los arqueólogos que se preocupan por la producción, sino en un cuadro más amplio para los historiadores de la tecnología. La metalurgia se introdujo en la investigación americana y se transmitió, y hay mucho interés de parte de historiadores de la tecnología, en la transmisión de paquetes tecnológicos, tal como nosotros encontramos en el occidente de México. Los trabajos anteriores que llevaba a cabo trataron más bien el origen, las raíces sudamericanas de la metalurgia nación mexicana y su desarrollo en el occidente, el área que aparecía en el mapa. Yo ya había establecido una cronología del desarrollo, los metales y agregaciones que usaban, la interpretación social de los pobladores del occidente, es decir, las interpretaciones que habían conferido a este nuevo material. Ya están publicados aquellos datos. Faltó saber dónde, cómo, quién, por qué, etcétera, extraían y procesaban los objetos en metal que fueron los mismos que yo estudiaba para llegar a las conclusiones de más generales. Primero, voy a hacer un resumen muy rápido para los que desconozcan las investigaciones previas. Entonces, vinculó el tema principal de esta conferencia. La metalurgia se introdujo a Mesoamérica tarde después del aporteo de Teotihuacán y las ciudades mañas, es decir, a esos de 700 de Nuestraera. El occidente de México es el área de Mesoamérica más rica en nacimientos de minerales metálicos. Hay grandes depósitos de cobre, de plomo, de clátona, de zinc, hay meas de cobre arsénico, hay todo lo que quisiera, si está haciendo, si quiere hacer, una metalurgia preindustrial. Los primeros objetos metálicos aparecen en Mesoamérica, como les dije, después del aporteo de Teotihuacán y de la zona maya. Aparece en sitios... Aparece en sitios... Aparece en sitios... El apóstol, la Viguita, para la Navidad, Tomaslan, Amapá, Tomasco, Amírez, a esos de 700 años de Nuestraera. Lo interesante y lo intrigante de este hecho es que aparecen casi simultáneamente, y con simultáneamente me refiero a entre 700 y 800, que no es exactamente simultáneo, pero para los matriólogos sí es simultáneo. Y el otro hecho muy interesante es que los objetos que aparecen representan dos tipos diferentes de manufacturero. Hay objetos que están vertidos a la certeza de vida, que son por lo general cascaderos. Esta técnica es sumamente difícil de manejar. Nosotros hemos inventado miles de veces de hacer réplicas de reproducciones en el laboratorio y tenemos una gran vista de objetos bailados. Es un difícil placer de reproducciones. No es algo que no aprende en dos semanas, cuatro semanas, un mes. Es técnica artesanal que requiere un conocimiento muy práctico y también un conocimiento metalúrgico de comportamiento de comportamiento de metales bajo la situación de tener que vertirlo. El otro tipo de objeto que encontramos en esos mismos sitios arqueológicos son objetos que están hechos por el martillado. El martillado es una técnica completamente diferente. Quiere decir que se pierde una plancha de cobre y se va cortando esa plancha de cobre en las tiras y luego se va martillando sus agollas y es una forma de construir metal que no se aparece o que no parece o que no se asemeja a lo que es perfecto hacer de vida. Entonces, estas dos técnicas encontramos simultáneamente en los mismos sitios arqueológicos que fechas de 700 a 800. Hay pinzas que también están martilladas, son pinzas respiratorias, son de cobre. Hay agudas de cobre, son agudas de coser. Y hay agudas de cobre, son de cobre, son de cobre, son de cobre. Y por eso tenemos que pensar dónde más y más Américas estaban siendo objetos de este índole o dónde más y más Américas se había desarrollado en la metalurgia. Y la respuesta pública es en Sudamérica, donde la metalurgia nació más o menos 700 años antes de nuestra era y estuvo floreciendo durante esa época en Colombia y Costa Rica, donde también otra metalurgia más o menos nació y comenzaba a florecerse en esa misma época, es decir, entre 700 años antes de nuestra guerra y los 200 años después. Pero ocupaban dos estilos completamente diferentes. Las gentes de Colombia y Ecuador delitían a sus objetos. Primero, he saltado un poco. Bueno, dije que teníamos que ir a Sudamérica para buscar nuestras raíces. Antes de hablar más de cuáles son los elementos específicos de la metalurgia del sur que se fue al norte o introducir la manera en que se transmigió o pensamos que se transmigió esa tecnología. Nosotros sabemos de los etnohistoriadores ecuatorianos y los historiadores ecuatorianos que se especializan en el siglo XVI, que había grandes basas que comerciaban objetos de metal y conchas marítimas por las apostas del Perú y hasta China. Nosotros, y yo no soy la única, hemos pensado que hubiera sido posible mover estos materiales, inclusive objetos metálicos, a lo siguiente, en México, más al norte. Varios investigadores han sostenido que tales basas llegaban al occidente en México. Mis datos, que son del laboratorio, indican que introdujeron conocimiento y algunos objetos que luego servían de prototipos para una metalurgia local en el occidente. Tal viaje marítimo parece ser factible en las basas que voy a enseñar de nuevo. En estas basas, un estudiante mío que es especialista en ingeniería civil hizo un modelo de esa basa y con las técnicas de la ingeniería civil, más o menos verificó que dado el grosor, el peso, o sobre otros elementos de diseño, que sería posible que una basa con estas características pudieran haber movido de las costas del Ecuador hasta los que estamos hablando de estos sitios que están haciendo. Entonces, estuve hablando de las dos técnicas de manufacturero que son típicas de Colombia y Perú. En Colombia, lo que vemos es una tradición que es de verter a la cera de vida en molde y lo que se ha domiciendo en muchos casos eran cascabeles. También dividieron muchísimos otros adornos, objetos rituales y religiosos en cobre y cobre con oro. En los Andes del Perú, en cambio, trabajaban en metal martillándolo. Martillaban las pinzas, martillaban las argollas, martillaban las herramientas de trabajo, martillaban las agujas y esta aguja ustedes reconocerán que es muy parecida a la aguja mexicana que vemos a mano derecha. La primera se hizo en Ecuador antes de los 200 años de nuestra era. La segunda se hizo probablemente en el mismo después de los 800 años de nuestra era. Hubo un cambio radical en la tecnología del occidente a eso de 1150 a 1530 de nuestra era. El cambio ocurrió, no en los objetos que hicieron, sino en los materiales que manejaban. Seguían invirtiendo cascabeles por su resonancia y sus asociaciones con la fertilidad. Aquí hay un cascabeles, pero está hecho de bronce, de cobre estaño, con el 20% de estaño. Aquí está otro cascabel que está vertido con el 14% de arsénico. Entonces ellos estuvieron integrando y usando los bronces que en otros lugares se ocupan para herramientas, para objetos que se pueden considerar égiles. Seguían produciendo grandes cantidades de cascabeles en el occidente de México. De esas dos aleaciones, de cobre plata, cobre arsénico, digo, de cobre estaño, de cobre arsénico y algunos de cobre plata. Recientemente en Camisla Huaca es bastante interesante. Es bastante interesante ver que estamos encontrando objetos, cascabeles de cobre arsénico, de cobre estaño y también de cobre plomo. Si no piensan que estaban buscando el color dorado o de oro usando el bronce, o un color plateado usando la plata, uno se pregunta por qué estaban vistiendo estos cascabeles con cobre plomo que le da un poquito diseño, pero le da un color horrible. Se piensa que no le importaba el color que estaban produciendo cascabeles de grandes cantidades. Eso nos ha desarrollado recientemente con los trabajos que se han hecho sobre los cascabeles de interno mayor, donde hay la pan blanca, la piezas cabeles de cobre y el plomo, y que simplemente tenemos que pensar que el diseño es lo que portaba y el color no se veía. El bronce también, en esta segunda fase, ocupaban para otros objetos de adorno. Esta pinza tiene el 10% de estaño y se ponía como sacerdotes en los carazos. También un error se producía algunos objetos utilitarios, hachas, agujas, pinzas, etc. Hachas, agujas y ruiles. En aquellos objetos, la proporción de estallo o de arsénico es mucho más fuerte. Así se introduce la residencia y la llureza que se necesita en las herramientas. En el libro, los sonidos y colores del poder, las dos propiedades de metal que pienso que más apreciamos pobladores del occidente fueron el sonido hecho por los cascabeles que atrae la lluvia y la fertilidad de la naturaleza y la humana y los colores. Los colores se obtienen por el cobre estano y el cobre arsénico, pero también con el cobre y con la plata en ciertos objetos cuyos diseños permitían que se hiciera en cobre o plata. La ventaja del cobre arsénico y del cobre estano es que cuando uno pierde el metal no se solidifica inmediatamente. Si es aleación, solidifica por un ramo de temperaturas, solidifica muy lentamente y puede entrar y llenar todos los ejércices y los detalles de los moldes de los cascabeles. Lo mismo con el cobre crono, aunque era un color pésimo, es ideal para el de cascabeles y por lo que usted quiera. Tiene una complejidad 10 veces más complicada de lo que se pudiera hacer con un metal que no fuera variación. Ahora que se sabe y se ha nuevo acordado un poco de las características de la metrología del occidente, pasamos a lo que es o que han sido las investigaciones del manchón y el reto. El objeto fue identificar sitios antiguos de extracción y condición de mena, el mineral metálico de cobre y sitios de producción y fabricación de aquellos objetos. El área más prometedor es guerrero, en especial la región no oeste. Ahí existen pequeños afloramientos. Ahí existen pequeños afloramientos de cobre, depósitos de cobre y son súper numerosos. Así que, en realidad, tenemos una posibilidad de encontrar sitios que no habían sido destrozados. Y por eso pensé, guerrero, por todas las desventajas que me ofrece, ofrece la ventaja de que puede haber sitios que no han sido destrozados por actividades posteriores. Rápidamente acabaremos el término fundición. En la fundición se mezcla la mena, esta es mena de cobre, la marquita, la azulita, por cada uno. Se lo somete a temperaturas que varían entre 1.000 y 1.200 grados centígrados, y así se separa el metal líquido de la escoria, que es tan bendita. Esta es la escoria que tiene la matriz rocosa del mineral de cobre, y no lo metálico, es menos densa que el metal, y flota encima. El artesano, el artesano, si tiene suerte, queda con un bonito bigote de cobre que toma la forma del acetácono, y que se fundió. Para identificar sitios de fundición, realicé un recorrido de este área, del norte, o ese de Guerrero. Registré 32 nuevos sitios arqueológicos, 7 de los cuales son los que están en Arranjado. Son sitios que tienen asociados material arqueológico, escoria, mena de cobre, o una mina de cobre cercana. Entonces hay evidencias de fundición. A veces se confunde con lo colonial, con lo reciente, a veces no. Es la tarea de desempeñar, lo que es colonial de prehispánico, especialmente en lo que tiene que ver con la metalurgia, que tanto utilizaba a los que llegaban, a los que invadían. No es fácil. Pero el sitio más grande y más interesante, y por supuesto más alejado, es el Manchón, que está por aquí. Está en la Sierra Madre del Sur de Guerrero. Y aquí se ve, de un cerro, en un cerro de Chico, en las afueras de Ciudad de Milano. Y nuestro sitio queda por ahí. Está a 1.400 metros sobre el nivel del mar, la plena Sierra Madre del Sur de Guerrero. Cuando llegué el primer día en el recorrido, vi esta enorme acumulación de escoria. Esta es escoria. Este es el subproducto de fundición. Cuando uno ve una cantidad de escoria tan grande, solo uno puede pensar en no sé cuántos lingotes de cobre que pudieran haber, que tenemos que tener para explicar esta cantidad de escoria. Así que yo sabía que además había habido fundición en gran escala en este sector de este aceleramiento. Entonces, me di por la SIDA y lo escogí por todos los compañeros infantiles que hubo caos. Les quiero enseñar cómo son los aceleramientos en la misma región. Las fundiciones, realmente se llaman las la Barranca de las Fundiciones de Nau Chau. Ese es el sitio arqueológico que yo estudié. Los niños es otro sitio arqueológico, cuatro veces más grande que el sitio arqueológico que yo estudié. Con la misma arquitectura y con una cerámica parecida. La nueva es más pequeña, no sabemos muy bien, pero tiene cerámica semejante. El manchón es la aldea donde viven los agricultores que viven en la región. Aquí está el plan topográfico del sitio de la baranda de las Fundiciones de Nau Chau. Ustedes pueden ver fácilmente que está algo fracturado la topografía. Las curvas de Inel son de un metro. Sector 1 Sector 1 Sector 1 Sector 1 El sector 3 son habitacionales. Están definidas por estructuras largas y rectangulares. Y estas estructuras son, por lo general, sobre multículos y consisten en una doble fila de cimientos de tierra. Hay unas que son excepcionales. Hay unas que son excepcionalmente largas. Miren hasta el 22, más o menos 22 metros de largo. Hay otros menos largos. Se presenten en cúmulos. Ustedes pueden ver cuáles son los que hemos excavado. El sector 3 también es sector habitacional. Aquí están las estructuras, son cimientos, como les dije, en la doble fila, encima de la multícula. El sector 2 es sector de condición. Se nota por la gran acumulación de historia que ustedes ya vieron y por los índices obvios de condición que nosotros vamos a ver después. Ahora creo que hay un video. Yo quería que ustedes vieran cómo es el acceso al sitio, cómo es el contorno, cómo es el landscape, para que no vayan imaginando pollos de postre, mapas topográficas. Es mucho más real intentar recrear lo que es el landscape. Me hizo esto un estudiante en la universidad que está trabajando en este tipo de proclamaciones. Completamente encuerdo esto. Intento recrear el contorno del sitio para que, como ustedes ya no pueden ir allá conmigo a verlo, siquiera yo, cual no puedo ir. Pueden ver por lo menos cómo está el acceso. Aquí esta ciudad, miramos, seis horas de disfruta. Y aquí está la brecha que nosotros teníamos que tomar para llegar al sitio de Monchón. Todo esto es brecha. Son tres horas. Esto no es nada porque se llega aquí a las sedes de oro que está cerca. Comenzamos a subir y llegamos subiendo a mil cuatrocientos metros. Y aquí, así está la fotografía. Aquí está la aldea de Monchón que les mencioné. Y ahora vamos a ver en el sector tres, dos y uno del sitio. Y hemos reconstruido los cimientos para que se vean como casas. Hemos ocupado bastante libertad arquitectónica. Así que hemos realmente visto las casas que están en la aldea ahora. Y las hemos venido, hemos apoblado. Pero así se ve el contorno. Así se ve el lugar en que está ubicado este sitio. Ustedes dejaban el plan topográfico. Este es el sector tres. Pero ya tenemos reconstruidas las casas. Reconstruidas las casas. El muchacho, el muchacho, o el colega tuvo que poner, colocar algo por algo. Porque no tiene el programa que vaya matando algo. Ábrele esos comentarios. Así, sí, sí, lo que tú quieras. Cada uno de esos árboles es puesto a propósito. Aquí abajo está la sección de fundición. Este es el tres y el uno está aquí. El dos está por aquí. El dos es el sector de fundición. Van a ver que hay un arroyo permanente. Aquí está la sección de fundición. Y por ahí debe haber una historia. Vamos a estar viendo la... Y aquí están los órganos. Aquí está la escólica. Ahora vamos hacia el sector uno. Ustedes ven lo precipitado que es el terreno. Y ven las casas que ustedes vieron en el plano topográfico como cúmulos que constituyen el total de las 37 estructuras que yo mencioné. Se mueven por algo que tiene que ver con la resolución. Tomamos el modelo de las casas. Como les dije, de las casas contemporáneas en nuestras aldeas. Entonces, uno tiene ya una idea de cómo es la conformación de la sección. El sector uno soporta o apoya más unidades habitacionales que el tres. No sabemos si la ocupación es simultáneo o no. Habrá bien un plato de las fechas. Lo puesto está verificado por el plano topográfico. Pasamos a uno. Y el sitio de los cimientos que mencioné está al otro lado de lo que son más la fila, la montaña que está aquí. Yo creo que esta técnica puede llegar a ser muy útil en la arqueología, pero necesitamos retomar. Entonces, ustedes ya tienen una idea de cómo es la conformación del sitio. que a mí me parece importante porque ver esto no les da lo mismo que había visto anteriormente. Aquí está el plano topográfico de nuevo. El sitio mide más de un kilómetro de largo. Ya vieron que está dividido en tres sectores. Las fechas para el sector uno y el otro. El sector uno y tres son más o menos consistentes. Caen entre 1.250 y 1.400 y 1.450, algo por ahí. No hay fechas más tardías. Las fechas del sector dos, desgraciadamente no conforman a ese patrón o no. Las fechas más tempranas que tenemos son de más o menos 1.200, 1.300. Hay algunas fechas, 1.300 a 1.500. Hay bastantes fechas después del 1.650 a 1.850 y más tarde. Así que no sabemos exactamente dónde andamos. Yo por el momento pienso que hay dos etapas de trabajo en pobre, pero eso lo vamos a platicar, conversar después de la conferencia. Llegando rápido al sector uno, no es el más inspirante de todos. Por el hecho de que está muy emocionado, excavamos todas las estructuras que ustedes ven en la mayoría de todos están compuestos de veneno. No hay áreas de actividad, ni en la superficie, no hay superestructuras, todo ha sido emocionado en la ilusión. Y hay de aquí arriba. Hay varios muros de contención. El sector uno está descoestado, presentante erosión, el hecho de que hay desaparecido las superestructuras de algunas de las estructuras. La cava de suelo mide apenas 8 centímetros, y aquí no tenemos nada de esta antigrafía. Recogimos poco material, tanto en las trincheras de aproximación que ustedes vieron en el flanco donde muestran donde excavamos, como en las excavaciones de las estructuras. Una de las estructuras sí nos dio algo, aunque fuera el reglino sí nos dio información aterral arqueológico. Esta es la estructura G. Ahí está. También tiene el número 9. Esta estructura G tenía la gracia de habernos regalado dos acumulaciones muy grandes de tepacates que tiraron en los rellenos cuando estaba en el antor la estructura para luego el filiocásico. Estos tepacates eran domésticos, puros y no muy interesantes, pero sí nos presentaban una serie de formas que podían comenzar a usar para una tipología. También nos regaló valor mejor, pero primero les voy a enseñar donde encontramos este palcate. Es un día y los tuvimos muy cansados y muy enojados con la estructura G. Comenzaron a salir por aquí y tomamos una foto con un remorativo. La otra cosa que sale de la estructura G es que sin saberlo habíamos estado recuperando mucho cuarzo de esta estructura, muchísimo cuarzo y lo tomamos sin pensar mucho porque estuvimos muy enfocados en la mitad y cuarzo, cuarzo, pues qué importa qué puede ser el cuarzo. pero lo notamos luego que hay una fecha de cuarzo que está al lado, encima de la estructura G. Ellos estaban ocupando elementos de ese cuarzo para ser su reino. Ahora, por lo chistoso y lo maravilloso de este cuarzo son sus siguientes características. Este es el muestro del cuarzo del superdámero. Este cuarzo es un cuarzo que asocia con pobre. Es decir, que no sólo lleva asociada el pobre este cuarzo, sino la hematita o la riolita y la riolita. Y es posible que el hecho de que exista esa letra del cuarzo donde está, es posible que eso pudiera tal vez explicar algo de la ubicación de este sitio, no sabemos todavía. Pero sí sabemos que tenemos pobre que viene de una letra que está a dos pasos de una de las estructuras importantes en el sector humo, no en las condiciones. Aparte de eso nos comenzamos a entusiasmar un poco por el cuarzo, un poco más. Encontramos núcleos de cuarzos que habían sido denunciados. Encontramos cuarzos semi-trabajados. Encontramos cristales de cuarzo. Encontramos lo que son cuentos de cuarzo. Ahora, me encuentro después, ya buscando algo en los informes geológicos recientes de Bahía, que los yacimientos de esta región donde se asocia el cobre o la plata con el cuarzo, la riurita y la hematita es típica de lo que están llamando los geólogos del subterreno Siguatanejo. Ese subterreno Siguatanejo que presenta estas características hematita, pobre, riurita y cuarzo podría ser un índice para que los otros arqueólogos que quieren ir a buscar lugares de condición podría ser una especie de punto de búsqueda, lugar de búsqueda cuando los están buscando porque esta combinación no solo da cuarzo y puedes hacer cristales de cuarzo y lo demás de cuarzo sino que da un pobre que es un pobre que tiene unas características muy especiales de fundición que les voy a explicar en un rato pasamos primero al sector 2 de la rique de fundición no está severamente dispuestado pero sí ha segmentado disturbios por el movimiento casi constante de animales y gente pasa por el sector 2 un sendero y llega hasta la represión que va de aquí hasta allá los bonos originales están en muy mal estado lo que queda son acumulaciones de piedras escoria de carbón y mera de cuarzo hay escoria o inclusive por todo este sector o había antes que nosotros llegáramos cuando uno va caminando tiene la sensación de que está caminando sobre hielo hay tanto cuarzo hay una cama de cuarzo que confía todo toda ese área el área de condición está dividido por dos arroyos uno permanente el otro temporal el permanente está aquí es muy bonito se puede marcar ahí y el temporal es al otro lado y es donde se desliza toda la escoria de los hornos que están que están localizados por aquí aquí hay otra foto de la escoria de este abacolio es una cantidad infalculada regresando al mapa del sector dos hay siete hornos más o menos más o menos que son acumulaciones de piedra mezclada con unidad de cobre carbón escorriado pero el horno más grande es la se mide un seis por cuatro metros y exactamente en el centro de esta este horno o lo que pudiera haber sido horno en algún momento hay un árbol este es el árbol ahí está este árbol tiene la gracia de haber echado raíces por aquí por aquí por aquí por aquí hizo un buen trabajo de haber desplazado y distorsionado casi todo lo que pudiéramos sabido poder lo que pudiéramos podido reconstruir como horno ahí está ese bonito árbol que todavía está controlado de cortar árbol si no basta con si no pasa la próxima transparencia es el único elemento que es realmente reconocible por cualquier experto de una metaburía antigua como horno que tiene que ver con fundición sabemos que tiene que ver con fundición porque tiene esto porque tiene escorio esto es escorio no se ve fácilmente aquí pero les tengo una foto donde sí se ve así que esto es piedra trabajado pensamos que en momento es un completamente redondo y sobre ello pudiera haber habido un crisol donde fundía hay también mineral de cobre aquí que se ve ahí es un poco verde y hay uno ahí que es un poco verde todo esto lo llevamos a lavar que se tomó la foto para que salieran los colores pernos ahí regresando al horno ustedes ven el timing que han hecho las raíces aquí está nuestro hornito bajamos a 60 centímetros en todo el horno y realmente encontramos un reflejo menos esto de escoria diferentes tipos de escoria de carbón de mera de cobre y de muy de vez en cuando pedacitos de metal que hay otra vista de esa misma de ese mismo volvo en 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 bastantes y en la mitad de los los encontramos elementos como estos se puede distinguir escoria hay dos tipos hay escoria porosa hay escoria riza hay mena de cobre hay más escoria porosa ya que sí sabemos que estamos trabajando con un horno de justicia ya no hay duda regresando al horno vemos que hay dos áreas donde se donde parece que se está se está preparando en mirar acá y acá no sabemos y tenemos esto que es el pequeño horno que habíamos visto yo sospecho que originalmente este área consistía en varios hornos pequeños tal vez unos cincocientos que se fundía aquí hay escoria por todos lados acá 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 se preparaba la mena de cobre aquí haciendo de porno de ahí y se fundía y se quedaba con escoria y con metal el metal se llevó y la escoria se llevó en el patrón recuperamos muchas muestras de mena de cobre en lo que es el don José que siempre se asocia con el cuarzo los análisis de la mena con microanálisis de electrones nos indica que son carbonatos de cobre como la marquita y la azúcar se asocian con óxidos de hierro en este caso la imantica del cuarzo o coso o coso o cosís es el mismo material que nosotros encontramos en la estructura G y en la beta que está más o menos al sur de la estructura G entonces es posible que esa beta fue de esa beta consiguieron materia prima para el cuarzo que fundía lo fascinante de esta asociación lo fascinante de esta asociación de cobre con cuarzo y hierro es que el silice y el óxido de hierro se combinan para formar y se combinan fácilmente para formar una escoria típica la escoria que se formó por estos dos componentes se formó a una temperatura baja la temperatura más baja que permite que este sistema que es un sistema de hierro de hierro con silice que es a 1180 grados centígrados resulta que los voladores de las comisiones aprovecharon una materia prima que casi es alto componente que por su composición química les permite fundir fácilmente no tienen que agregar otros elementos o componentos para que se separe fácilmente el cobre líquido que es denso de la escoria como se ve aquí llegar a una temperatura de eluminio 180 grados todavía requiere ajustes hay varios métodos se puede usar sofretes o sofrones como usan el área antina que se introducen directamente al fuego se puede producir sofretes por pollos en los hornos que hemos visto algunos dibujos nacionamericanos que representan eso se puede hacer los hornos para que tengan pollos y entra por el viento entre el viento y sube las temperaturas hay muchas formas de llegar a una temperatura donde se puede hacer lo esencial lo esencial es separar la escoria del mineral fundido acordándose que la escoria es todo lo no metálico la porción rocosa la porción que no sirve y este es el metal que quiere usar el artesano es obvio que dejó mucho escoria la fundición de cobre en la barranca de las fundiciones hay escasa evidencia de metal hay algunos posibles sofretes que se pudiera haber usado para introducir aire este me parecía un poco raro porque el diámetro es demasiado grande este también es de cerámica pero dinámico resumulante hay un fragmento de crisol los crisoles se usan para recalentar el cobre con carbón para quitar aún más escoria en caso de que el cobre necesita repinarse y como les decía hay mucha escoria o comentario lo que sí encontramos en las escorias en casi todas son gotas o inclusiones de cobre esto es muy interesante es muy común en las escorias preindustriales en el Perú antiguo por ejemplo los muridores tuvieron que moler la escoria para sacar el cobre ese no fue el caso en las condiciones de Mark John no hay escoria morida está intacta implica un sistema muy eficiente de condición donde ellos pudieron separar el cobre de la escoria de una forma muy clara como les decía en las condiciones de Mark John la condición del cobre no los dejó mucho metal si hay algunas rodas metálicas hay un posible cascadero con un fragmento de molde hay unas láminas de cobre hay otras cositas pero son pequeñas no son objetos enteros terminados todo eso o lo llevaban o mandaban nada más los lindones a otra parte donde hicieron la producción tenemos otro fenómeno bastante interesante porque varía un poco del horno en el horno está por aquí el horno en las inteligencias de distribución de cobre en cantidades muy grandes ahí están los acuerdos ahí está el hoja para los que conozcan las cantidades de escoria que estaban produciendo metal que estaban produciendo es tan grande que produjeron tortas de escoria de este tamaño que es enorme es tan grande como las tortas de escoria que se producen con los formos marinos o se producen en las en las fundiciones coloniales y más tarde eso quiere decir que tenían afinado una técnica de fundición de las más eficientes y lo que resulta es exactamente lo que tenemos en el dibujo que es nuestra escoria pero lo que nos falta es que ¿qué es lo que nos falta? se ve en perfil escoria otra escoria ¿qué es lo que falta? en metal en metal de esa según los dibujos diré directamente perdón y ahora cambiar el ecosistema aquí está la escoria que está flotando sobre encima del cobre porque es menos densa y aquí abajo debe haber un bonito lingote de de cobre que o lo llevaron que sí lo tenían que haber llevado y no está ahí entonces lo que sí encontramos es carbón tierra y no hubo otra cosa abajo la fecha de este carbón varía bueno ustedes saben cómo son las fechas de radio carbón pero desde 1650 a 1850 así que estamos hablando de una etapa no creo colonial aquí encontramos dos rasgos enigmáticos que nunca he visto en mi vida ni en la metodología antigua ni moderna ni prehispánica ni en mi que les quería enseñar que les quería enseñar estos rasgos estos rasgos encontramos porque decidimos después de haber explorado todos estos rasgos decidimos que no nos haría mal hacer una trinchera que cruzaran así y otro así así y nos resultó porque encontramos por aquí una construcción de barro cocido que yo no puedo reconocer y nadie más tampoco nadie más puede reconocerlo tampoco pero falta un bueno falta un este es el dibujo de este complejo que es barro cocido excavado parece que hay una especie de hay un hoyo en el centro consiste en hoyos interconectados que pudieran ser para para introducir el aire para que suba la temperatura de la condición pero ahí no había escoria metal mena nada había adobe cocido aquí hay otro que estaba en el casi en el arroyo que es es lo mismo fundamentalmente consiste en hoyos interconectados eso es consiste en hoyos interconectados los de afuera lo conducen para dentro y hay un hoyo grande en el centro hay algo de tu carbón pero lojísimo no hay metal no hay escoria no hay mena no hay no nos dejaron un recado de lo que era ahí está y aquí hay el otro ustedes ya vieron el grupo antes es la foto del mismo pero del otro lado y aquí se ve de nuevo lo que es un canal que es para algo ese canal conduce a un hoyo en los dos lados acá y acá hay otros hoyos que son horizontales que conducen de un posible afuera hasta dentro que pudiera haber sido un horno donde fundían y que subieran las temperaturas por medio de estos tubos o que fueran interconectados pero no pero los datos no están ahí pero esto no he visto en una otra parte ahora pasamos de la fundición al centro 3 rápido porque nos presentó con unas informaciones nuevas es el otro área aplicacional excavamos excavamos la estructura que ustedes ven y después otro la que escogimos primero la que escogimos porque tiene divisiones interiores estas son como se ven los múltiplos y los cimientos del conchón esta tenía divisiones interiores y pensamos tal vez si ha pasado algo de lo que vamos a encontrar algo y así fue efectivamente que encontramos una estructura con divisiones internas bajamos hasta más o menos 80 centímetros y salimos con varios elementos de mucho interés una estela y cada y los arqueólogos arqueólogos mesoamericanos se animan mucho cuando encuentran una estela encontramos una estela debajo de la estela hay una ofrenda y una ollita chiquitita con huesos de pájaro o posiblemente de un mamífero pequeño que no hemos analizado todavía esta estela no tiene es una estela plana está rodeada de piedras muy cuidadosamente colocadas que se van a crecer más en el próximo dibujo este dibujo enseña esta es la estela las piedras están muy cuidadosamente colocadas y hay un arreglo de hoyos que los tenían muy perfejos tienen 60 centímetros de profundidad adentro para escavarlos es tierra y nosotros no pudimos imaginar de qué se trataba los demás hoyos son hoyos de poste logológicos para sostener la estructura que siempre habíamos estado gustando y que nunca habíamos encontrado pero esos hoyos no sabemos de qué se trata mis colegas que trabajan en Guerrero dicen que han visto tales cosas en otras partes ya que no hemos tratado casi nada de los materiales menos base al lado que tiene que ver con la fundición la cerámica en todos los sectores está muy erosionado es burdo es doméstico pero hay ciertos tipos que son diagnósticos que les voy a enseñar y tal vez alguno de ustedes arqueólogo que conoce la materia nos puede iluminar esto son es lo que voy a ver aquí y en la próxima es una tipología muy preliminar que hicimos a base de teclacates que habíamos encontrado en la estructura que es esta estamos refinando necesita bastante de refinación porque vimos que algunas de las zonas no existen en las zonas que sí existen estamos trabajando duros en estos días pero sí hay elementos decorativos característicos no sé si hay alguien aquí que sea especialista en esta naranja o en la sierra de Guerrero porque me dicen los colegas arqueólogos que estos elementos que es pintura roja sobre engove blanco o pintura blanca es característica de los yes lakam ellos eran gente de la sierra aquí tenemos de nuevo pintura blanca o engove blanco con pintura roja pintada aquí está de nuevo pintura roja sobre engove blanco y tenemos lo mismo dentro de la roja sobre engove y tenemos otra cosa que pretendemos que es engove o pintura grisácilo hicimos uno de mis estudiantes hizo un estudio de todos los barrios de esa región y la cerámica y la cerámica que la cerámica del manchón está hecho allá no hay cerámica pintura así que ellos mismos estaban pensamos haciendo estas piezas también también son líneas conguladas yo no he visto esto menos en la cerámica o en meta muy temprana ustedes que tal vez tienen más experiencia con la cerámica que yo casi no tengo experiencia con la cerámica tal vez me pueden iluminar yo no sé dónde más se ha visto de dónde viene con qué se relacionan pero sí es algo bueno también hay estos elementos escrapeados pero rectilineales profundas y en ambos lados no parece tener ningún función no parece tener ningún uso funcional simplemente son decorativos pienso que son decorativos alguien que conoce la cerámica ya está dando un poco con el toque este es típico de lo que es la norma así que estamos hablando de la sierra no de la depresión de pasos que asumimos no de los tarascos que estaban bajando no de los mexica no de los afatzinga sino un grupo que por su cuenta estuvieron haciendo todas estas cosas sin mucho contacto pensamos con el exterior este es un desgraciado muy interesante porque es una visión lo dibujamos se ve que son es casi como escritura que se eliminan en cuadros no se ve esta foto es imposible fotografiar esto porque son tan finas las líneas están en ambos lados tampoco sabemos de qué se trata aquí aquí hay las formas características hasta las corraderas aquí es un fragmento de boya que encontramos en el sector 3 es muy delicado es algo que es complejante si estamos hablando de un sitio industrial donde producían cuarzo producían cobre confundían cobre porque estuvieron también ya con cuestiones rituales religiosas con cerámica fina esto no es el único ejemplo pero no hay muchos ejemplos pero si hay algunos así que hay mucho que es hay mucho que no podemos saber no sabemos todavía de ese sitio y de qué se trataba soportes de todo lo que uno quiera uno puede escoger su soporte hay de todo herramientas de piedra estos son del sector costra hay muchísimas más no los hemos estudiado que no hemos tenido tiempo hay mucha obsidiana que proviene de diferentes lugares hay obsidiana gris hay verde hay negra hay gris opaco hay gris translucente con rayos parece que estaban portando obsidiana que tampoco han se estudiado entonces entonces para resumir un poco qué podemos decir el sitio de las comisiones de Marchón que existía ahí un asentamiento con la fecha más temprana de 1250 al 1250 que vivían en casas largas que son muy semejantes en cuanto a sus dimensiones a las casas de ahora que hacían su propia cerámica de barros locales que aprovechaban un yacimiento de cuarzo con cobre tanto para producir cristales y esferas de cuarzo pero que también servían para el mena de cobre que fundían en el sector 2 que por accidentes de la geoquímica resultó ser casi autofundente las invóldigas son numerosas y las siguientes las fechas del sector 2 parece que hay un etapa colonial pero hay un etapa colonial que no deja rasgo ninguno sino por las técnicas de condición no hay herramientas de metales europeos no hay cerámica europea o colonial no hay nada que no sea prehispánico menos lo que parecen ser estas técnicas muy eficientes de condición hemos estado buscando y no lo encontramos así que es una de las incógnitas que no podemos resolver otra pregunta ahora es que si estamos hablando de un etapa de fundición masiva colonial que se refleja en las cortas de escoria y la enorme acumulación de escoria que hay en el arroyo como variaba la técnica de fundición en el postclásico medio y que si vimos ejemplos un ejemplo de un cascredito que si es más que probable que está difundiendo antes que a los españoles así que ¿cómo cómo podemos separar esas dos etapas y estar muy seguros de las diferencias en las técnicas de producción de una y la otra? hay otro punto los terrenos asociados con el sitio de la barra de las fundiciones de Manchón hoy en día no son aptos para la agricultura son poníferos hay está rodeado de poníferos el suelo es muy ácido no permite el cultivo aún con las fertilizantes que usan los agricultores de Manchón no hemos hecho los estudios necesarios para ver si esta situación también caracterizaba la época que nos interesa pensamos que no pero es por intuición y deducción no por datos pero si es cierto que ese gran asentimiento de 37 estructuras en una área de fundición estaba ocupada simultáneamente quien se os sostenía si ese asentamiento especializado en producción de cuarzo de cobre porque había una población tan grande y permanente donde usaba cerámica decorada que a veces espina y también hay elementos virtuales y luego aquel grupo étnico que pertenecía a estas gentes otra pregunta ¿dónde está la edad que ocurrió? se llevó primero antes de la evasión a los cimientos antes de la evasión y ahí fabricaban las carteles y argollas algunos de los cuales han sido encontrados acá y después a redes de intercambios establecidos por los españoles finalmente cómo se relacionaban las poblaciones de los tres asentamientos las fechas para los cimientos que transistemos sobre el tres son las mismas más o menos para el manchón producían ellos objetos de metal no sabemos cascabelas alcooles y demás el cobre fundido de la parancla de las condiciones hay extracción y procesamiento en las condiciones y al factor de los cimientos quiero por resolver esas preguntas pero tenemos que esperar porque ya no se puede entrar en la situación esta tan peligrosa que es imposible que nosotros regresemos en estos días en estos años no sé cuándo vamos a poder retomar el estudio pero por lo menos hemos hecho hemos tomado todos los primeros pasos en tratar de identificar sitios de producción la situación está muy concreta la mayoría no en día no todavía pero creo que esta es la situación que todos los investigadores que nosotros todos los investigadores nos encontramos diariamente muchas gracias aplausos 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 bueno primero queremos agradecer esta oportunidad que nos dan de escuchar los resultados del proyecto de investigación que ya desde hace tantos años llevas realizando los jóvenes que están en este momento presenciando la conferencia son de tercero y primer semestre están interesados en el trabajo que tú realizas y les inquieta mucho el problema social este problema de la violencia que prevalece en nuestro país desafortunadamente que ha detenido otro estudio este pero ha resultado importante que los muchachos conozcan una línea de investigación este que tú desaportes y que me parece que eres la representante de esta línea en nuestro país y este porque de algún modo u otro en los contextos arqueológicos mesoamericanos van a encontrar artefactos de metal entonces yo creo que lo interesante de lo que tú has hecho ha generado nuevos datos pero también una gran cantidad de preguntas son muchas las preguntas entre ellas qué pasó efectivamente con los artefactos si esta zona nada más era para la obtención de la materia prima y eventualmente se canalizaba ahí o ahí un segundito o si bien hay y si habría la posibilidad de hacer una caracterización elemental y de los elementos trans de la materia de los materiales la materia prima que ahí se obtuvo para ver a dónde fue a parar todo esto el cobre que de ahí se obtuvo ¿tú te refieres al cobre? sí sí los análisis ambientales nos ponen de problemas que sí se podía hacer es un análisis de isótopos isótopos de plomo el cobre la beta de cobre la beta que escribí que contiene cobre que tiene cuarzo que tiene matita se pudieran tomar un cobre de marín el cobre de la nena que vimos en el área de fundición y ver si son los mismos cobres eso se podría identificado descartar ¿por qué en los trazos? no porque es muy variable el nacimiento de cobre puede variar infinitamente de un área a otro entonces a no ser que hemos caracterizado ese nacimiento con múltiples muestras no podemos entender en en otros trazos si tú te refieres a objetos fundidos o a la escoria está aún más complicado es difícil porque la escoria lleva desechos lleva la fuerza y la materia rojosa lleva ok tu análisis no te va a dar tu análisis no te va a dar ninguna respuesta directa ¿qué material te gustaría que material bueno yo pensaba en la posibilidad de ya tienes digamos caracterización o tienes al menos referentes de la materia prima del machón y de bueno de este sector que has estudiado toda la zona pero si hay información de algunos sitios como por ejemplo Templo Mayor o un propio Calixtlahuaca de los artefactos para ver si hay la posibilidad de determinar de dónde provinieron y una posibilidad es el machón no sé si queda más o menos claro la idea es cerrar yo creo que el machón es muy bucoso que lo que ellos estaban produciendo era el pobre y no a la visión del pobre el pobre arsénico esa visión el pobre del complom esa visión el pobre arsénico esa visión nosotros no hemos visto ninguna ninguna posibilidad de que estamos también subiendo otro metal más que el pobre entonces yo buscaría nuestra parte para ver dónde estaban haciendo sus mesmas y sus negocios y sus adicciones para ver de dónde vienen los cascaderes en Calixtlahuaca que no hay dolor etc. no sé qué sí bueno oye hay un comentario no sé si conoces a Pedro Ortega de la dirección de San Juan Proyecto Arqueológico de Lina está trabajando en la zona de Cufarsas apenas platicé con él la semana pasada y me dice que está excavando algunos sitios en aquella zona y está analizando la cerámica puede tener alguna información que me permita identificar los grupos cerámicos que tú has encontrado hay una pregunta de un alumno aquí Daniel Guevara para servir Daniel Guevara Daniel Guevara Daniel Guevara bueno acerca ahorita que el profesor Rubén Nieto está realmente mal la cerámica no sé si estaba comentando de la posibilidad de que el contacto de Ecuador y Perú en las falsas que puede caber la posibilidad de que llegaran a México la cerámica igualmente se ha relacionado o ha encontrado alguna relación entre Ecuador y Perú la que usted ha encontrado hay indicios pero son súper tempranos y no caben en esta época por ejemplo hay la cerámica capacha estudiada por la doctora que dice que las personas son de vida antes de la cerámica ella dice que la cerámica que es cada vez más sudamericana que no es sudamericana ella era como ustedes saben fue una una investigadora que no hubieran callada y se puede tomar en serio lo que dicen pero en cuanto a otras cerámicas siempre hay esta cuestión de que Patrico tiene figuras que son parecidas las de Machia vía Ecuador Joe Machia tiene unas investigaciones en el sur de Jalisco donde tiene cerámica que está queriendo relacionar con el Ecuador pero creo que no ha habido no ha habido plan no ha habido plan hay sugerencias influencias posibilidades pero evidencias duras firmas firmes no discutibles no ha habido todavía si sabemos que esas gentes estaban comiendo todas las cosas yo considero que es más interesante importar el coche que la cerámica todo el mundo puede hacer cerámica tú puedes hacer cerámica todo el mundo hace cerámica ¿para qué importar la cerámica? pero para importar pero si tú sí vas a querer importar importar si vives en Mesoamérica y nunca lo has visto no has no has visto en si material es algo que brilla algo que suena algo que da por eso tú nunca has visto el pibre que nunca vas a ver eso sí vas a querer importar si viene una balsa a su pueblo en terreno o en Michoacán tú ves esas cosas tú vas a decir yo quiero aprender a hacer eso o lo menos quiero lo que son otras otras otra pregunta Martín este soy Pablo Flores aquí planteo unas preguntas más o menos sobre hacia arriba que bueno yo planteo que alianza tuvo la metalurgia de esta zona si fue local o se expandió más allá de esta área y qué relevancia tuvo esto en lo que es las relaciones en Mesoamérica y ahora también por temporalidad bueno me gustaría saber si se podría relacionar o no con alguna cultura ya no si hay una dominación por lo menos así como que un parentesco tal vez no sé si pudiera decirnos algo así en cuanto a la infusión de esta metabúsquia de los de México yo gracias a Dios por fin escribí un libro que está traducido al español y que todo es detallado cascabel por cascabel las aleaciones que llegaron cuándo cuántos etc así que si consultas ese libro que se llama los sonidos y colores del poder todo eso está documentado no quiere decir que no hay cosas nuevas siempre por ejemplo en Yucatán recientemente han estado encontrando restos no son de fundición pero son de fabricación de cascabel entonces hay hay nuevas informaciones que nos están llegando todos los días en cuanto a tu otra pregunta tu última pregunta si me la repites a lo mejor te la respondo este que por temporalidad este si se le puede relacionar con alguna cultura o no o sea que si depende si este era un pueblo colonizado por no sé por alguna otra cultura o era ¿tú te refieres a los primeros pueblos que incorporaron objetos de metal en la soberbia? si ¿quién salió ? no sé ¿cuánto cuesta? es muy interesante porque seguro que yo sé porque he buscado y he buscado así un poco son grupos diversos en la mapa en la mapa la mapa es una cosa los techos son un rebajo el pernillo es otra cosa tiene vínculos con Jalisco aquí desde Estados Unidos todos los que eran los primeros para recibir la opinión de la historia así que no era un no esta tecnología no se entregó como a uno y a otro no se presentó en aquí en los diferentes puertos donde llegaban las basas las gentes locales lo encontraron eventualmente tuvieron que aprender las técnicas que son muy muy difíciles de dominar y más tarde ya milanos de nuestra era milencientos cincuenta años todavía había grupos pequeños aislados como los que están en Monttrum en regiones de las basas que estaban produciendo el cable no no en realidad nunca se dominó ni por los por el ni por el ni por ni por las gentes de ojama ellos incorporaron elementos que ya existían pero ellos no dominaron esa tecnología lo que vemos es muy interesante en cuanto a la historia de la tecnología por eso evolucionó un sitio cuando hablamos de la historia de la tecnología estamos en este caso hablando de la transmisión de la tecnología que se transmitió la metalurgia o el conocimiento de la metalurgia de ecuador y Colombia probablemente por las costas a ciertos pueblos en el occidente de México lo impresionante es que 400 años después en otros lugares no solo esos primeros pueblos pueblos que los hicieron sino otros pueblos estaban practicando la metalurgia habían aprendido no cambiaron su cultura no se volvieron los americanos ¿no? lo que parece haber pasado es que la metalurgia se integró y como es una tecnología tan perfecta se integró se integró con un programa formado de ocupación algo así que quiere que el especialista a aprender y saber porque cuando está en la escritura los mismos métodos las mismas técnicas el mismo uso de aleaciones tanto en Jalisco como en China como en la Mesa para y es lo mismo no cambiaron aunque hay diferentes que representaban muchísimas diferentes historias regionales étnicas lingüísticas etc. entonces es como una triage que no mandaron a varios pueblos a presidente que luego hablar a otro yo no entiendo en términos humanos yo no entiendo cómo funciona esto culturalmente socialmente cuando hay rubios de conocimiento que se mueven de un lugar a otro y se quedan más o menos contactos no lo entiendo se les sabe esto nos vamos gracias doctora gracias ¿alguien más? si doctora hay otra pregunta para ti mi nombre es Julio y este bueno la pregunta va a base a lo que es la producción de Casiabeles si se hacían uno por uno ya había la existencia de moldes ¿cuál es? aceptado para mi ¿cómo se llamas? Julio ok en base a la producción de Casiabeles los Casiabeles eran hechos uno por uno o había moldes no sé si han encontrado las excavaciones es muy difícil hacer los moldes porque el molde tiene un molde se pierde metalíquico de molde entonces para sentir de metal fácil de Casiabeles tienes que mover el molde no sé con los no 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 Creo que no hay más preguntas por parte de los muchachos de cualquier modo le mandamos un abrazo un agradecimiento y también una felicitación al colegio que creo que esto es la madrina de esta primera conferencia de arqueología que se da por este vínculo Entonces, aquí están los milagros Le damos la palabra a los presentes ahí en el auditorio del colegio Muchas gracias Aquí estamos Así nos hace Hay una pregunta para la hora de la comida Hablamos con muchas cosas Bueno, sí ¿Cuánto llegó a la manchón? ¿Cuánto llegó a la manchón? ¿Cuánto llegó a la primera vez que se me pasó el año? ¿1907? No, 2000 En el año 2015 Y la disección poradas Luego los primeros programas y la mitad de los cuatro de los primeros programas que lo hicieron y seis de los primeros programas ¿Cuánto llegó a la mañana? ¿Cuánto llegó a la mañana? ¿Cuánto llegó a la mañana? No, tres No eran temporadas corridas el 2001, 2002 2003 y el 2005 que era la mitad las temporadas eran de ocho semanas muy difíciles por las condiciones de vivir que no hay agua caliente no hay luz eléctrica no hay con quien relacionarse menos las gentes de la idea que nos tenían mucho miedo y serían muy aprivalentes nosotros por todo lo que podíamos hacer porque estamos entrenando entrenados como antropólogos por todo lo que intentamos hacer para poder relacionar con esas gentes se veía cada año que regresamos que nunca realmente llegaron a confiar en nosotros que siempre había dudas no solo lo que hay entre los antropólogos y los pueblos que tú llegas y tienes un regalo y tú te das un regalo y te das un regalo no me refiero a eso me refiero al hecho de que después de haber regresado tres años empujo más tarde otro año el nivel de el nivel fundamental de si yo confío en ti tu confías en mí no había variado no había mejorado seguían seguían sospechándonos sospechándonos generosos están en una posición que es imposible ahora porque estaban atrapados entre los carteles y los corruptores y quién sabe qué más y yo no les yo entiendo por qué eran como eran y que no podían aceptarnos como un pueblo clásico mexicano que acepta sus antropólogos y sus antropólogos y les da de coger eso nunca sucedió no nos sucedía nunca y eso nos hizo el trabajo mucho más difícil porque intensifica las relaciones entre el grupo nuestro que es muy pequeño y no teníamos dónde ir afuera porque son tres horas entonces teníamos que correlacionarnos cuatro personas durante tres o cuatro semanas o no entonces fue desde un punto de vista interpersonal difícil y desde un punto de vista lógica copístico muy difícil todavía es un tesoro de restos arqueológicos y de información arqueológica y a fin de cuentas es la historia de la misma gente que está ahí intentando bueno que está ahí con el temor y todo lo que siente así que el papel del arqueólogo en estas situaciones yo creo que es tratar de sacar a la luz la información que existe y que si existe la posibilidad de comunicar esa información a esa gente que está ahí todavía uno piensa que está haciendo un trabajo épico de otra forma simplemente estamos llevando los datos y los publicamos y nadie regresa allá y si se mueren los tiroteos que importan ellos me importan pero por el momento no puedo acercarme de lo que ya en los años y en los años que se mueren así que eso es felicidades por ese trabajo tan arriesgado tan valioso que ha venido realizando y que ha dado mejores convencios para regresar y lograr las manos yo no lo he haciendo yo nada más quiero pedir yo quiero felicitar primero porque no es mexicana y no hay desinteresado como de su al lado y segundo yo como mexicana me encanta que esté haciendo lo que está haciendo y sobre todo cuando uno trata lo difícil que es yo creo que está sirviendo de ejemplo para todos estos chicos que están desde las 5 y que sepan a lo que se va a enfrentar que la biología no es como como todos los que estuviéramos y todos decíamos a una vez el arqueólogo y yo creo que una de las cosas que más nos interesaba era precisamente esto de que pensábamos que era algo muy bonito pero la realidad es la que nos estás planteando y los chicos que están hoy escuchándonos desde el año 5 deben de pensar si literalmente esto les gusta yo recuerdo una vez que tú regresaste y nos convivaste de los alacranes que tenían motivación de alacranes ahí en las cartas de campaña donde vivían y nos conviviste y nos conviviste después de decir no que está en un ricama mi amor el baño ese día ¿verdad? entonces todos los que tienen que pensar en todos esos aspectos los cuales se van en realidad y que tú se ha planteado por muchos años en un territorio agresivo y con un idioma que no escribimos en el terno y sobre todo entender la y los gracias de nosotros muchas gracias por estar rescatando esta historia tan importante en nuestras redes para todos nosotros yo pedí un aplauso muy fuerte para que puedan siendo como ver y para así muchas gracias con esto conmigo nuestra conferencia muchas gracias a todos por su asistencia yo le agradezco y desconocemos y desconocemos